Movimientos sociales, agremiaciones y ciudadanía en general se movilizaron por las principales calles de la ciudad de Popayán para manifestar el apoyo a la gestión y reformas impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro. Con las marchas se busca demostrar el respaldo de los sectores populares a iniciativas del gobierno nacional, como los proyectos a la reforma tributaria, a la justicia, a la salud, a políticas como la paz total, con las que se buscan también salidas dialogadas al conflicto armado y a estrategias como la transición energética. Los marchantes salieron desde el Parque de la Salud y llegaron hasta el Parque Calda, donde realizaron un acto cultural. Yo creo que desborda las expectativas que teníamos. Este día amaneció, lo viendo y pensamos que la gente no iba a responder, pero esta marcha multitudinaria que hoy tenemos aquí se está dando en todo el país y ese es el respaldo genuino de la gente pobre, de las organizaciones, de la población que siga apuntándole a la propuesta de cambio del gobierno del pacto histórico. Creemos que es importante sacar este debate a las calles, respaldar la bancada, respaldar las propuestas de reforma a la salud, reforma pensional, reforma laboral, para que el proyecto de paz total sea una realidad. Creemos que este es un primer paso. Seguramente tendremos que avanzar más cuando ya los debates empiecen, porque el gran capital, las transnacionales, el sector financiero se van a oponer. Sarmiento Angulo no le va a gustar esto. Entonces necesitamos que la política, la democracia se ejerza de manera directa desde la población diciendo si queremos cambio, no vamos a retroceder, no vamos a volvernos a esa oscura época del neoliberalismo. Las EPS tendrán que ser algún día un mal recuerdo para Colombia. Los fondos privados de pensión, el contrato de prestación de servicios, todo debe cambiar si de verdad paz total y paz con justicia social. El pueblo le está dando la razón al gobierno. El pueblo le está dando la razón, a pesar de la desinformación que generan diariamente los grandes medios de comunicaciones. A pesar de que ellos les abren micrófonos a los enemigos del cambio, el pueblo está entendiendo. Estas marchas son pedagógicas. La gente está entendiendo el contenido de las reformas y yo creo que es uno de los mayores triunfos que tenemos. La cualificación política de una población que ahora sale por primera vez en 214 años a respaldar públicamente a un gobierno. Antes siempre era en oposición. Hoy tenemos esperanzas de que el cambio ya empezó y que efectivamente eso no va a dar marcha para atrás. Pero necesitamos que efectivamente haya conocimiento, haya respaldo y que esto sea la forma de llevar la democracia a que las multitudes participen y se hagan efectivamente parte de ella. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!